5 a Mancay, 7 minutos 35, va Nacuse, ganó la posición, bandeja y doble, buen fiebre. Pica la pelota, lo busca Gervasio, Gervasio, ahora para Mustafá, Mustafá para Nacuse, amagó, Nacuse, control, espacio, doble. Para Unión que a Chica Mala, diferenza, se pone a 6, con 1 minuto 7 por jugar. Estamos con posibilidades todavía, ¿no? De que empate en el marcador, bueno, a 8. La pelota que viene para Rodrigo Campos, se la deja para Nacuse, Nacuse que se escapa, va hacia adentro y en sexta, doble. Se va al segundo cuarto, en la ofensiva está el equipo local con Nacuse, entrega para Gaby Fuentes. Fuentes que busca compañía, aparece otra vez Nacuse en escena, Nacuse para el Tori Campos, Campos para Mustafá, entre 3 lo marcan. La pelota que viene para Nacuse va de 3 y triple. La caída central, Mustafá sale a cubrirlo, va abajo, dejaron para Escalante, Escalante para el Tori, Campos, Campos para Nacuse, solito de frente para 3 triples. Vuelve a hacer ofensiva para el equipo de Amancay que dirige técnicamente Gustavo Arona, la tiene Nacuse, se levanta para 3 triples. Triples, destino, al ataque va ahora Amancay, se perdieron 2 puntos claves en el equipo de Merengue. Va el lanzamiento de 3 de Nacuse, triple, triple para Amancay, por eso sale jugando ya Amancay, la tiene a la pelota José Nacuse. Nacuse que buscará el lanzamiento, se anima a Siva para 3, triple. Convirtiendo 2 puntos más, 12 a 8, está ganando la visita, lanzaba para 3 Escalante, triple. Para que se sirve este primer capítulo aquí en la cancha de Riojano, Nacuse que encara el aro, la sacó a un costado, se viene el Tori Campos, Fábio. Mustafá, la modana debajo del sexto, no hay quien se la pueda quitar. Montoya para Beltrán, va a encararse, la vieron del sexto, se cayó, se claperió y va Nacuse para el Tori, bandeja doble. La tiene derecha, la tensión, la saca para Rivero, se animará, va para 3, falla. El rebote para Amancay, sale jugando el equipo Canario. No pudo conectar ni en el poste bajo, ni en el tiro de 3, erró la pelota, mientras hay convertido. Entra en partido, no está teniendo soluciones, lo taparon a Cabañas. La acción en defensa fue de Mustafá, después roba la pelota herrera y sale a toda velocidad Amancay, va Gerbaso, parado, doble.